Pistoletazo de salida a la conmemoración del cuarto centenario de la muerte del Greco y el patronato que dirige la fundación del Greco 2014 da luz verde al amplio abanico de actos que se celebrarán el año que viene para conmemorar la figura del genial pintor. Exposiciones, música, gastronomía y, como no, diversos simposios que indagarán en la obra del artista. La presidenta de Castellana Mancha ha presidido la reunión del patronato. Creo que tenemos una programación de una altísima calidad y también que tiene en cuenta todas las variantes no solo artísticas sino también sociales y todas las repercusiones culturales que pueda tener una efeméride como es el Greco 2014. Además, por supuesto, de valorar en toda su extensión y en toda su repercusión la figura del genial pintor. Un programa que ve la luz tras una estrecha colaboración entre las instituciones públicas y el mecenazgo del ámbito privado, algo que precisamente pone en valor el presidente de la fundación que si bien reclama mayores elementos que instrumentalicen esta colaboración considera que la cooperación entre ambos sectores es básica. Es una involucración, digamos, una asociación, una colaboración, casi mejor, que es esencial a mi juicio. Lo ha sido en el pasado, por supuesto, lo es en estos tiempos de carencia y lo será también cuando las circunstancias se normalicen. Luz verde, por tanto, a los actos conmemorativos del Greco 2014 que situarán la figura del pintor y la ciudad en la que dio a luz buena parte de su obra en el Centro Cultural de la Península.